Nos encontramos frente al gobierno regional de Puno. Su nombre por favor y la representación. Bien, en primer lugar, el saludo cordial a toda la región de Puno. A nosotros es un honor estar acá visitando la ciudad de Puno. Venido a una comitiva de autoridades en las rondas campesinas de diferentes provincias. El día de hoy hemos estado aquí con el gobernador regional. Felicitamos la plena disposición, nos ha atendido personalmente. Ahora estamos cumpliendo la tarea que nos hemos dado nosotros también, adjuntar toda la base de datos de las rondas campesinas para el pleno terror. Bueno, ¿cuál es la finalidad y el objetivo de adjuntar esa base de datos? La finalidad es lograr un proyecto a nivel del gobierno regional. Nosotros netamente estamos haciendo desde el año pasado para que haya una inversión para las rondas. De verdad, de verdad, ya son 10 años que no se ha invertido ni 10 centavos por las rondas, pero ahora estamos tratando de que tengamos incorporado algún presupuesto para las rondas campesinas a través de un proyecto. Es muy importante porque sabemos que las rondas campesinas cumplen un rol básico, sobre todo en la seguridad principalmente. Sí, en las zonas rurales estamos ahí siempre las 24 horas del día. De todas maneras, estamos ahí con un avance de coordinación tanto con el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Policía. Ojalá que este año nuestro plan que tenemos pueda salir, empezando desde la Policía. Ahora mismo, en la mañana hemos conversado para que tengamos una reunión con todos los coroneles, el general mismo y las rondas de todas las provincias. ¿Cuáles son las prioridades que tienen este año, sus proyecciones, de parte de la ronda campesina? De todas maneras, disminuir la delincuencia, el nivel de violencia familiar. Hay muchos casos que están en las comunidades. La inseguridad no solo está acá en las zonas urbanas, también está en las zonas rurales. Eso hay que verlo también. Finalmente, agradeciendo la entrevista, siempre una reflexión, una exhortación a la opinión pública sobre la importancia que están cumpliendo las labores de las rondas campesinas. De todas maneras, nosotros no somos enemigos del pueblo, estamos a favor del pueblo. Hay malos señores que pueden actuar de mala fe, pero los verdaderos ronderos que estamos en las comunidades campesinas, Chachapalajuna y Marapalajuna, siempre vamos a hablar con la guerra. Y el pueblo está siempre en lucha, en resistencia. Eso no hay que olvidar. La región de Puno está en lucha. No ha acabado todavía, esto recién inicia. Y de todas maneras, la ronda campesina a nivel de la región de Puno estamos estructurados, organizados desde nuestra presidencia regional y los presidentes provinciales y digitales bases sectoriales. La coordinación tiene que haber respetado la normativa que establece tanto el artículo 8.9 de la ley de las rondas campesinas que establece la constitución política. Muy agradecido. Gracias.